Hemos recibido la información de que minorías de comerciantes generan una marcha. Decir a la población de Santa Cruz, hemos hecho absolutamente todo, hemos vuelto a abrir las mesas de trabajo. ¿Cuántos gremiales han sido anotados de forma voluntaria? En el día 5.217 personas han participado en las mesas de trabajo de los comerciantes minoristas de la ramada y en el caso de los pozos 4.827 comerciantes. El cambio va, el traslado se hace, no vamos en ningún momento a vulnerar un derecho ciudadano que es mayor, que es la colectividad, que son los vecinos y vecinas que demandan. Y esto no es un tema del gobierno municipal, es un tema de la población por minorías, que quizás tengan intereses económicos, intereses minoritarios, intereses particulares. Vamos a velar porque la ciudad recupere sus espacios públicos, porque la ciudad se vea limpia, ordenada. Pueblo de Santa Cruz, cuando inicie el traslado, por favor, no compren más en lugares no autorizados, no compren las calles. Entonces, esta es una tarea del pueblo, de los vecinos y de cada uno de nosotros que apostamos a una red de abastecimientos y servicios conforme a los 2 millones de habitantes que tiene la ciudad de Santa Cruz. Gracias. 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 Gracias.